Yo, 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 que es la que hay corillo, bienvenido a otro video más de Mundo Tailón y seguimos con el segundo upload de hoy y yo sé que usted va a decir Tailón para, para, deja la charlatanería, tú no puedes estar haciendo esto en el canal, tú tienes que pasárselas al pan a mamón allá para que las hagas, pero tú no puedes estar auto-reaccionándote, tengo que darte el breakdown yo, estos panas no van a saber hacerlo, pero dejando todo el relajo al lado, tenemos los nuevos de Pucho, I'm back freestyle, inmediatamente salió esta vuelta, los charlatanes empezaron a taggearme, yo me pregunto, ya Pucho yo creo que lo tendrán hasta los cojones con Mundo Tailón, porque a mí me taggean tanto en el Instagram del que él dirá, yo, pero esta gente sigue taggeando el pan aquí, pero normal el gorillo, vamos a prender la moña y vamos a ver qué es lo que es con I'm back, let's go. Vamos a acomodarnos, vamos a acomodarnos Vamos a aguantarlo ahí Bebo, tú sabes que te traemos el verdadero palabreo, aquí tenemos Pucho activado, ya dejando el gelajo al lado, vamos a darle breakdown serio a esta canción, por lo que puedo escuchar, apenas escuchando esas cuatro barras, si no me equivoco estas barras yo las escuché en un freestyle que lo había puesto en Instagram, pero vamos a ver que lo... Dile... me dicen Messi pero no soy Leo soy Pisi escúchate ese palabreo que te lo trajemos aquí vemos los Ponce Lines sacando el relajo al lado como les dije, esto fue un corte de las barras que estoy escuchando aquí yo la había escuchado en un freestyle que él se había tirado en Instagram pero a nivel de Ponce Lines, Pucho siempre ha tenido su Ponce Lines sólido me dicen Messi pero no soy Leo soy Pisi, ahora vine a soltarle el repertorio a limpiarle el laboratorio le metió un John Paso a destel y me traje yo mismo le metió un pelo te vamos a quemar los pelos dame un par de meses lo que sale ah papi nosotros mismos te velamos y te quemamos hasta el cerquillo tú sabes cómo es le va metiendo bien a nivel de los Ponce Lines que ya yo he escuchado en este freestyle me gustó ahora siento que se perdió un poco de ese feeling no sé, maybe soy yo pero si tú ves el video de él tirándolo en vivo en el carro por decirlo así y ahora el tema como que se perdió un poquito ese feeling no sé papi no jodas con los Ponce Lines papi esta gente los desaparecemos como el humo yo ve y no como es un charahuacón por la campanita a los salvajes estamos activos le va metiendo bien Pucho en este tema aunque les hablo claro este tipo de tempo este tipo de pistas así ya es la zona de confort de Pucho es como Cosculluela lo que es el tempo de 92 a 95 89 para los que sepan de la vuelta eso es como que su zona de confort donde ellos se lucen como él eso es palabreo eso es palabreo lo que te estamos dando por ahí estoy cansado de ver que Lucifer le ronca a Mesías hey Pucho dándole como él MVP duro les confieso corillo les confieso que esto lo escribí tirándole balas locas a los panas es lo que te digo ustedes quieren hacer lo que yo me convertí es lo que te digo la verdadera vuelta el verdadero break down esa barra de lo de Paul Walker le quedó duro de que saquen el pie del chambón que por eso murió Paul Walker pero después dice eso de que van al casino sacan las cartas y no les sale un poker yo no sé mucho del juego de poker ni nada pero que yo sepa no hay una movida que se llame poker oh you know me Royal Flush o una vuelta así digo yo alguien que sepa de esa vuelta déjeme saber en los comentarios pero que yo sepa eso ahí quedó medio piche que mal que la carta no sale un poker estoy cerca aunque me vea lejos me tiran tiran los dejos como la estrella fugaz soy el reflejo sigue mi consejo aunque no sea un viejo que mire el diablo que en el cielo gano y lo perdió todo por perder happy te dimos punchline déjate llevar por los que sabemos alguito y no es porque sea un viejo simplemente porque sabemos alguito díselo pucho me parece buen frictal muchas de estas barras la mitad por lo menos de este verso lo habianos escuchado ya en lo que fue un videito de instagram pero esta segunda parte me pareció bastante sobre la vuelta baby punto tailón tomo activo el combo de la campanita y se lo pucho la vuelta opinión del videoclip I'm back de pucho como siempre corillo vamos a empezar por la calificación 10 siendo lo más cabrón 1 siendo una mierda y a pesar de que todos digan tailón tú te pareces a pucho y toda la vuelta y quizás tengamos hasta el mismo kit de palabreo y punchline yo no puedo venir a brillar la vuelta a mi me pareció este freestyle un 7 y medio maybe un 8 y te dicen diablo tailón pero si estaba tirando los pointsline ok si tu escuchaste el freestyle de él tirando estas barras en lo que fue el carro en vivo siento que él le metió más feeling ahí hubieron unas pausas especialmente en el principio donde trataron de encajar las barras de la otra vez que como que no fluyó natural para hacer un freestyle siento que se perdió esa esencia a lo que fue el video al tema en sí aún así la segunda parte le metió bastante punchline bueno pero para hacer un freestyle me pareció de pucho un 7 y medio maybe un 8 pero como siempre les digo corillo mi opinión aquí no importa un carajo repórtense en ustedes en los comentarios déjenme saber qué les pareció este freestyle le gustó no te gustó estás de acuerdo con ese 7 y medio tú le hubieras dado más le hubieras dado menos déjame saber por ahí déjame hashtag I'm back en Instagram por si no te he dado el follow te lo voy a dar yo soy tailón esto es mundo tailón and y'all already know pucho